Mañana vamos a celebrar un pleno dedicado al coronavirus en la Asamblea de Madrid. La posición de Ciudadanos va a ser dejar a un lado las luchas partidistas para centrarnos en la recuperación social y económica de la Comunidad de Madrid. Hay muchísimo trabajo por hacer y no sobra ningún tipo de esfuerzo. Por eso, apelo en esta situación a que los grupos de la oposición se centren en medidas que puedan ayudar a todos los madrileños. Es el momento de que todos los políticos estemos a la altura de las circunstancias. Nuestras peleas y nuestras riñas no van a ayudar ni a pymes, ni a familias, ni a autónomos madrileños. Ese debe ser el único objetivo, conseguir la recuperación social y económica de la Comunidad de Madrid para que una vez más volvamos a ser la locomotora de este país.